TIC Retrato de una experiencia del uso de TIC en el mundo rural El trabajo y esfuerzo diario de los pobladores de 45 comunidades de la cadena productiva de quesos de las provincias de Chimborazo y Bolívar está rindiendo frutos gracias al apoyo de las tecnologías de la información y comunicación TIC El uso de las TIC han empezado a abrir ventanas al mercado para los productores queseros de las dos provincias y hacer realidad sus sueños de comunicar al mundo su identidad Todavía tenemos malas carreteras que nos unen en nuestras comunidades con el centro poblado se requieren 3, 4, 5 horas de viaje esto ha imposibilitado un accionar rápido y urgente entonces en la medida que nosotros nos encontramos empeñados en cómo dar respuestas a través de las TIC creemos que va a mejorar todo el proceso de capacitación, de acompañamiento, de socorrer en algún tema de emergencia El proyecto TIC para fortalecer negocios de las pequeñas y medianas empresas Pymes asociados del Consorcio Nacional de Lácteos Unilácteos TIC Pymes nació a fines del 2012 dada la necesidad de que las queseras por usar la tecnología en el día a día de sus actividades para mejorar la comunicación y la gestión de la información en el desarrollo de su labor La primera etapa era las necesidades básicas era la libertad de la hacienda, era el agua, la luz, era la escuela o sea, todo lo que se entiende, las comunicaciones, la vía como necesidades básicas y a medida que había como hacer un paso, se daba un paso pero monseñor nos dijo, mira, esto de las necesidades básicas es normal, tiene que hacerlo pero busquen la organización, porque sin organización después queda siempre la imposibilidad de seguir haciendo otros pasos es la organización que mantiene la continuidad, la perspectiva El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su Fondo Multilateral de Inversiones, BIDFOMIN financió esta iniciativa que la implementó la Fundación Intercooperation América Latina conjuntamente con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información Mintel Qué satisfactorio es evidenciar que el trabajo ejecutado en telecomunicaciones es beneficioso El ejemplo de los productores de las queseras de las provincias de Bolívar y Chimborazo no sólo evidencian el progreso de sus industrias sino que contribuye a la dinamización de la economía como parte del proceso del cambio de la matriz productiva Por más de dos años, el proyecto trabajó con 45 pequeñas y medianas queseras comunitarias integrantes del consorcio Unilácteos con un modelo basado en el uso de la tecnología para fortalecer el acceso a nuevos mercados y mejorar la gestión de sus negocios El poder manejar una computadora para ellos representa profunda alegría y la oportunidad de poder ser atendidos y poder ser parte de algo de un proceso, en este caso de la comunicación, de la intercomunicación y que eso responde también a parte de la organización dentro del proceso quesero El proyecto TIC Pymes incentivó a los queseros, a través del uso de TIC a que se transformaran en los actores protagonistas de la gestión de su negocio Con este objetivo, se partió de un diagnóstico de necesidades de información y conectividad que concluyó con la dotación de equipos de computación el diseño de una plataforma de información la página web del consorcio Unilácteos y un directorio en línea de proveedores Para nosotros prácticamente es un orgullo de tener una computadora como herramienta de trabajo Esa computadora nos sirve bastante por ejemplo, cuando trabajamos con unos cuadernos, con esferos llevábamos unos riesgos, ¿no es cierto? El riesgo que era, es de repente que perdía o quemaba o mojaba el cuaderno o sea, totalmente perdíamos esos archivos El proyecto se apoyó en la capacitación ofrecida por Mintel en sus infocentros para el manejo del computador y herramientas informáticas Más de 120 personas de las queseras se capacitaron en estos temas Y para mí creo que Mintel, el gobierno y la parroquia son uno solo porque el pueblo hace al gobierno y el gobierno hace a Mintel Entonces todo es conjuntamente unido y para mí me parece que todo es por igual y por un solo trabajo, por un solo esfuerzo que es a educar a las personas en lo que es las tecnologías de la información Adicionalmente, el proyecto contribuyó a la formación de redes de comunicadores para que fortalezcan la gestión de las pymes En coordinación con las radios comunitarias de Huamote y Salinas de Huaranda 34 personas se capacitaron en la producción de videos y 42 en técnicas de radio Como resultado, se desarrollaron 10 videos sobre el qué hacer que cero con la participación de las comunidades Es un material hecho con la gente Es hecho dentro, desde donde nace realmente la realidad de Salinas y sobre todo hecho de personas que están dentro del proceso Entonces eso da otra óptica a estos videos Las TIC abrieron puertas a una dinámica de negocios que busca en el mediano plazo reducir costos y potenciar las ventas Las TIC han contribuido a activar la comunicación entre las comunidades así como también con sus clientes a nivel local nacional e internacional y con los proveedores Si uno tiene la computadora, al menos si uno tiene ya el internet uno puede generar información automática Por ejemplo, ya con una computadora se puede ya instalar, digamos, un sistema contable y al tener un sistema contable obviamente ya la administración es más rápida, es más transparente Para muchos queceros, esta fue una oportunidad y un encuentro por primera vez con la tecnología el computador y el internet La alegría y el entusiasmo por aprender pudieron más que el temor y así también muchos hijos se convirtieron en maestros de sus padres en el uso de la tecnología La plataforma virtual y los formatos electrónicos para el registro de recepción de leche pagos a proveedores y ventas que anteriormente solo se realizaban manualmente han facilitado el ingreso de datos, la rapidez y la precisión de los cálculos y la consolidación de la información Las queseras rurales se han convertido en sujeto y objeto de la comunicación mediante la participación directa proporcionando oportunamente datos sobre los productos, la calidad de la leche, los proveedores y ventas Con esta información, los consorcios queseros manejarán mejor la relación con las pymes a fin de que se elaboren los productos que demanda el mercado con la calidad e inocuidad requerida conforme a los estándares nacionales e internacionales y con una imagen y presentación uniforme El internet es una herramienta poderosa de comunicación, información y de trabajo en red Por este motivo, se apoyó la conectividad en Bolívar equipando la zona con una red inalámbrica comunitaria para las queseras La red permitirá el acceso a internet a varias queseras del subtrópico de la provincia de Bolívar para que intercambien información, cooperen y desarrollen actividades en conjunto Las TIC en sí no son la solución a los problemas a los que se encuentran expuestos los emprendimientos comunitarios o asociativos sino son herramientas que les permiten dar una respuesta o una solución a problemas puntuales a los que se encuentran enfrentados Con el uso de las TIC, los queseros comunitarios de las provincias de Chimborazo y Bolívar están mejorando la eficiencia y productividad de sus negocios que en el mediano plazo se traducirá no solo en un incremento de sus ingresos económicos sino también en su calidad de vida Lo avanzado e invertido por el proyecto TIC Pymes tendrá un impacto de alcance ilimitado para el desarrollo rural siempre que los actores locales, públicos y privados a través de una mirada estratégica unan sus esfuerzos para continuar la implementación de las TIC y apoyen su sostenibilidad Gracias a las TIC, las comunidades se acercan cada vez más al mundo para dar a conocer su existencia, sus sueños, sus capacidades y su potencial de cooperación y trabajo solidario